Buenos días Patricia Castañeda, buenos días oyentes y televidentes, este sábado 22 de febrero estamos aquí, como usted bien lo apunta, en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como el tórax. Como usted bien lo ha señalado, todos los resultados de los exámenes que se le practicaron a la señora de 52 años han resultado negativos para el coronavirus o COVID-19. También han resultado negativos los exámenes de la influencia, el virus sin citar el respiratorio, adenovirus y parainfluencia. Así que todos los exámenes han resultado negativos, es decir, la señora que fue expuesta, que arribó el pasado martes al país, será dada de alta en los próximos minutos. Se esperaba que el día de ayer, luego que la ministra de salud Alba Consuelo Flores, confirmara que la hondureña no tenía el virus y que se mantenía en vigilancia. Así que todo ha resultado negativo Patricia, se espera que en los próximos minutos de este Instituto de Salud, pues pueda ser dada de alta la señora y pues trasladarse ya a su casa, luego de este proceso delicado de habersele practicado todos los exámenes y que estos resultaran negativos. Así que nos vamos a mantener a la espera, nos imaginamos que las autoridades de salud tendrán algún pronunciamiento alrededor porque la señora sin duda ha resultado afectada por todo lo que ha ocasionado el mal manejo de este tema del coronavirus aquí en el país. Voy con ustedes, buenos días.